¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Muchachala! ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a este video Este video va a ser un poco Investigativo Como estos espías incógnitos Ya van a saber por qué Bueno, es que hace unos días hemos adquirido Y recientemente pues nos ha llegado Un equipo para grabar Incógnitamente Miren nada más Ya nos llegó por fin Bueno, obviamente pues ya le saqué el paquetito Y todo porque El equipo te viene sin Sin carga, sin batería Obviamente que teníamos que cargar Sacarlo para cargarlo Pues para que ya esté lista para las pruebas Dice que estas gafas Estas cámaras espías graban a 1080p No estoy tan convencido la verdad Que sea cierto Pero siempre y cuando Es bueno, es bueno pues Investigar A averiguar Y todo eso ¿No? A propósito Gracias Gracias, gracias Así, gracias mil De verdad muy contento Ya nuestra fanpage Cumplió un año Un año recientemente Y ya tenemos Cinco mil fans Así que gracias amigos De verdad Nuestra fanpage del blog de Jota Que pues Está acá Y la verdad Quiero deciros de verdad Que me encuentro muy contento Que esta comunidad vaya creciendo De a poco a poco ¿No? Aquí está Esta es nuestra fanpage Y ahí se va a ver así ¿No? Pero realmente pues ya estamos En más de cinco mil Gracias Les agradezco Ayer incluso Agradecí a mis seguidores Con un banner Que pues puse acá Gracias Ya somos cinco mil Seguidores Mis amigos De verdad Bueno Al punto A lo que vamos Regresemos Aquí Bueno Vamos a hacer Un pequeño unboxing No sería completa Pues porque ya le he abierto Para cargarle Pero Vamos a ver Como viene Este Estas pequeñas gafas Que graban En 1080p Que son discretas Discretamente Pues para grabar Hoy día vamos a irnos A grabar a San Roque Hay un puente de pulgas Que se presume Que también hay cosas Pues robadas Cosas Hurtadas Entonces nosotros vamos a A ver que tan cierto es esto Vamos a grabar de incógnito Ahora si mis amigos Vamos A ver Lo que tiene acá Y lo que trae Bienvenidos Muy bien amigos Vamos a descubrir Que es lo que tiene Este Producto Pues Para mi parecer Me parece Pues muy discreto Muy bueno Y bueno La cajita Al parecer Dice Donde la abro Donde la abro Simplemente Esta así Esta como bien camuflada Miren los filos Miren los detalles Que tiene esto Bueno A su primera vista Vemos que trae Una bolsita Una bolsita negra Una bolsita negra Que pues Al abrirla Obviamente Van a estar acá Pero antes de abrir esto Viene acá El cable Con el que se carga El cable USB También para de aquí Poder pasar los datos Que has grabado En En el computador Y poder pues ahí Editar el video Ahí está el cable Viene con ese cablecito Vienen con Un manual Está En En inglés Y tenemos Nada más El pañito Para poder Para poder limpiar La La lente De la gafita Entonces esto quedaría Así amigos Miren que ya no hay nada más Esto queda así Bueno Eso es lo que viene aquí En la cajita Vamos a dejarla por acá Bueno acá tengo Acá tengo Lo que me interesa El producto primo El producto principal Y es Miren nada más Aquí vienen Y miren Esto Si tú te lo pones aquí Pasas pues Como una persona Normal 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 Del planeta Estás haciendo Algo normal De No tienes nada más Estás Viendo algo Estás en el computador Y bueno Ahora ¿Cómo funca esto? Pues bueno Acá En este lado de aquí Viene La camarita En este ladito de aquí Véanse bien Hay unos Agujeritos Igual hay del lado de acá Pero es que la cámara Está de este lado Y acá es también Donde voy a ingresar Esto no viene incluido Esto es Aparte Acá tienes que tener Una tarjeta Micro SD La capacidad Máxima Ojo De soporte Es de 32 GB Tiene que ser En clase 10 Para que te grabes Sin que el video Se te retrase Con la voz Ni mucho menos No es recomendable Una micro SD Clase 10 Vamos a ponerla A la micro SD De este lado Creo que es de este lado No estoy tan seguro Pero Así va Así fue Ahí va Entonces quedaría Hasta ahí Miren Y como sé Cuando yo grabo Acá hay un botoncito Aquí hay un botoncito Que se lo puede ver Se lo puede ver Quiero que lo vean Este botoncito Al hacerle Un click Tengo que tener Un click Sostenido De 2 De 2 segundos Miren como se prendió Ahí es para Para video Tiene que estar Parpadeando Ok Si ven como Parpadeo 2 veces Ahí me indica Que yo estoy Grabando Ahora si quiero Tomar una fotografía Va a cambiar Un led Color rojo Ya Entonces yo Con el led rojo No se si se alcanza A ver Hago fotografía Solo le aplasto Así 2 segundos Fotografía Fotografía Entonces si quieres Tomar una foto Este loco Así Y la aplastas A ver Donde está el botoncito Si está aquí No Ya es el loco Como que está acá Fotografía 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 Ya Entonces Yo quiero que esto Grabe Entonces voy a tenerle Dos Aplastados Y veo que parpadea El led azul Y ya sé que está grabando Entonces yo con esto Yo Hago La grabación Mis amigos Y nadie se va a dar cuenta Así que Vamos A un lugar Donde les digo A este puente Que es Donde venden El mercado de pulgas Donde venden cosas así Que presuntamente Pues son hurtadas En otros lugares Y las van y las venden ahí O cosas también Novedosas Que nos podamos encontrar Así que Vámonos para allá Y ya estamos aquí amigos Desde San Roque Y bueno El puente que vamos a visitar Es aquel que está allá No sé si se vea Pero vamos hasta el Hasta el puente Donde estemos más cerca Creo que la entrada Es por allá abajo Así que vamos a bajar amigos Bueno y es que Para ir hasta el puente Tengo que Quedarme de la extensión De la parada Que queda ahí Y caminar Para esta parte de acá Porque fíjense ustedes Que es como Como que el bus Se va por allá Pero para entrar al puente Tengo que coger esta Esta parte de acá Y bueno Y recordarles también Que esta parte Es muy peligrosa Así que no es Nada recomendable Estar grabando Hacer vlogs por aquí Bloguear un video Es un poco complicado Por esta parte De aquí Aquí hay puestos Pues así Que ya están cerrando Como vemos Ya están cerrando Ahora sí Vamos a ponernos en acción Voy a dejar de grabar Y voy a estar con estos amigos Bueno aquí vamos Es lo que podemos ver Al frente Pues esto no es nada Así como confiable La verdad Ya están cerrando Chicos Están cerrando Y aquí están guardando Ahí por allá es Mercado de verduras Pero por acá Se puede ver algo No Si podemos Cargadores Camas Esta como son Están funcionando Si Puedo probarlo ¿Cuál es eso? Esto es de un LED Ah es un LED Como un LED Un láser Ya Este ¿Cómo se la activaba? Ya Ya la planta Y ahí se aplasta Aquí el botoncito Wow Esto es para que alguien Demoleste y pum Le pones Jajaja Jajaja Oye esos rayos Están bacanos ¿Cómo está uno así? Y ahora Deja a nuestro lado Deja a nuestro lado Deja a nuestro lado Ay ya Yo creo que le conozco Deja a nuestro lado 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 Hemos comprado Esta ¿No? Una linternita Ropa Buenas Este quiero 130 Este es pendrive ¿De cuántas está? Es de 8 Es Fly OTG ¿Cómo está así? Esta Fly OTG Magali Esa Fly OTG ¿Cuánto vale? Esa de cuánto vale De 8 Esa de 8 Le sale 9 dólares Mira, mira Para casas También hay allí Mira mucho Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira Mira, papá Mira, papá Mira, vemos Tiene άma Mira Ma Entra Esa de Por En Su Ve Mire Vir La En A bueno ya se esta alzando la gente, se desenroque amigos a como son asi amigos? asi 5S esos son 5S si esta funcionando si descargarle normal y sin el cargador se venden no? ajá como probar es un samsung clásico igual 5S si aqui parece que esta medio flojo 2S cuantos asi? si 23S es 2S pero cual es este samsung? es la H4 es chino este? original como es chino? no es pana hable serio ah? no tengo pues si es mía, hable serio ah no esta bien, esta bien esta mi pan hable serio y te sorprenden asi nada mas osea te arran- osea aqui prácticamente es como que te quieren arranchar ah 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 y te la rovita ah 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 ¿Cómo salen así? ¡Ay, ay no! Gracias y este ya es el último, el último, el último ¿Cómo salen así? ¿Cómo salen así? ¿Cómo salen así? $2,500 $2,500 Un extintor, un equipo Y bien amigos, bueno ustedes se dieron cuenta de lo que pudimos comprar Realmente es un mercadillo de pulas pero que funciona en el puente de San Roque Podemos adquirir una linterna en $5 Algo así, ¿no? Tipo... Como de esas que te... Cuando tú pasas y te electrocuta, ¿no? O sea, ya vieron la corriente que coge Y nada, pues este es un mercado de muebles Aquí en la parte de allá Y bueno, ¿qué más adquirí? Un control remoto Para una televisión, si bien es cierto que se te dañó En... ¿En cuánto me vendían? 75 centavos Luego compré otro más moderno Eh... Que costó... ¿5 dólares? Algo así No te tocan de apuntarse porque por acá hay... Esta parte es peligrosa Aquí hay... Acá hay ladrones ya Hay ladrones y entonces toca andar... Toca andar perfil bajo Porque pues... Esta zona si es peligrosa amigos Es realmente peligrosa Así que pues me estoy arriesgando... Pues mucho Ya ahorita quisiera sacar esto lo que compré Pero... Lo voy a hacer desde allá Porque... Porque por acá es medio... Medio complicado andar así... Indicando, ¿me entiendes? A ver, bueno este... Nada, estoy acá medio... Quería indicarle... Bueno, este control... La verdad que se ve antiguo así es verdad Pero... Los 2.75 centavos amigos Es un LG original obviamente Pero como les digo... Es un... Es un... Es un poco antiguo... Y ahí también pues... Pudimos... Eh... Obtener esta... Esta linterna de aquí, ¿no? Que funciona con... Electricidad, ¿no? Ahí tú le prendes el LG... Y... Si quieres... Notas corriente... Nada... Y acá es... Un LED... Ahí funciona... Un LED rojo... Eh... En 5 dólares... Me costó esto... Con un estuche... Y también el cargador... Con este estuche... Que está acá... Para andar a cargar... En la correa... Y este cargador... Bueno gente... Bueno amigos... Esto es lo que hemos podido... Descansar a ver... ¿Verdad? Porque... Ya la estaba cerrado... Eso... Ya... Ya nos estaban atendiendo... El puente... Ya... Pasa muy lleno... En la mañana... O sea... Yo vine... Cometí el error... De venir tarde... Pero el día de mañana... También... Está abierto... Un señor... Me dijo... Que atendí... Incluso... Desde muy temprano... Así que amigos... Espero que... Este video... Curioso... Les haya gustado... Recuerda que... Si eres nuevo... Siempre puedes darle un gran... Me gusta a este video... Y pues... Recuerda activar la campanita... De notificaciones... Y suscribirte... Si eres nuevo... Para que mis videos te lleguen... Nos vemos... Y amigos... En unos días más... Un próximo... Próximo video...